Real sitio de la granja de San Ildefonso. En clave declarado conjunto histórico monumental por su muestra de esplendor monárquico del siglo XVIII con Felipe V, quedando cautivo por la belleza del entorno y levantando un palacio real con jardines adornados de escultura y fuentes monumentales. Pareciéndose a la corte francesa de Louis XIV en Francia, el palacio es visitable donde podremos ver una colección de tapices y estancias donde residía la nobleza en esa época. No tenemos fotos ya que no dejan realizarlas. Los jardines y fuentes que se nutren del agua procedente de la montaña, con un sistema hidráulico que hace que las fuentes sigan funcionando a día de hoy, siendo un espectáculo en diferentes etapas del año que encienden todas las fuentes para deleite de los visitantes. Teniendo fuentes que expulsan el agua hasta 40 metros de altura como la Fuente de la Fama, en su web podemos ver cada año los días que encenderán las fuentes, vídeo completo en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para ver más viajes.